A la distancia me gustará creer que te está yendo muy bien Y te voy a tener la suerte de ver que algún día va a ver Tanta la luna sin tanto lo que en mi vida cambió Pero mi memoria siempre insistió en algún rincón y acudió A la distancia no hay más que ser paciente Y soñar, y soñar, y soñar, y soñar Que a tu vida la distancia no existirá más Que algún día la distancia no existirá No hay más que ser paciente Y esperamos No hay más que ser paciente 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 No hay más que ser paciente